Se van a condicionar más hospitales públicos del sector salud para atender a pacientes con COVID-19, entre ellos el de traumatología y ortopedia que se encuentra en la lateral de la autopista México-Puebla y si lo logran, créame que va a ser una gran decisión, una enorme decisión la que tome el gobierno del estado al volver este hospital como un hospital COVID, de la misma manera en la que ha sucedido ya con el hospital general que se ubica en San Andrés Cholula, en el periférico a un lado de Ciudad Judicial. Una parte del General del Norte y otra parte del General del Sur también se van a considerar áreas COVID. Esto luego del anuncio que hizo ayer el gobierno federal en el sentido de que los hospitales públicos tienen que convertirse en hospitales COVID y el resto de los pacientes van a ser canalizados a hospitales privados a partir de la firma del convenio entre federación y hospitales privados para atender a pacientes con padecimientos o circunstancias de embarazo, partos, cesáreas, endoscopías y urgencias de tipo abdominal, entre otras.